Presidencia denunciará penalmente al director de la UNGRD por compra de carros tanques para la Guajira. La denuncia penal se presentará por presuntas irregularidades en la compra de carros tanques para la Guajira. El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidalaga, anunció que la presidencia presentará este jueves una denuncia penal contra el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, por presuntas irregularidades en la compra de carros tanques para la Guajira. El alto funcionario de la Casa de Nariño confirmó la noticia apenas días después de que se venían conociendo presuntos sobrecostos en la compra de vehículos para llevar agua al departamento de la Guajira y que tienen en la cuerda floja a López por las pocas explicaciones que ha dado. Es desafortunado poder encontrar una serie de anomalías que inicialmente la prensa ha dado a conocer a propósito de la situación de los carros tanques de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dijo Hidalaga. A lo anterior llegó el anuncio de que este mismo jueves la Secretaría de Transparencia de la Presidencia radicó una denuncia penal contra Olmedo López y sus dos subdirectores y varios empresarios vinculados al contrato de compra de dichos vehículos. El funcionario también anunció que la denuncia se extenderá ante la Procuraduría y la Contraloría. Es desafortunado porque nosotros no esperamos que ese tipo de cosas sucedan en el gobierno del cambio, en el gobierno que lidera el presidente Gustavo Petro, dijo el secretario. Cabe señalar que en los últimos días el director de la UNGRD dio a conocer que la compra de los vehículos tuvo una inversión total de 46 mil 800 millones de pesos, que también incluye la reparación de los vehículos, documentación para el funcionamiento y combustible. Es algo que lesiona la integridad nuestra, la integridad del gobierno y nosotros lo que queremos sacar adelante es la verdad. Por eso, desde el día de hoy, he radicado esta denuncia penal contra el director Olmedo, como les decía, y lo que busca es plantear una ruta para que la justicia determine efectivamente qué es lo que pasó. Reiteró el secretario de Transparencia. La presidencia aseguró, a través del secretario Andrés Yarraga, que para nosotros es claro que efectivamente hay una red de contratistas que posiblemente pudieron haber concertado una serie de precios para adquirir ese contrato de carro tanques que todo el mundo conoce en el país y por esa razón he decidido entonces radicar el día de hoy la respectiva denuncia penal.